argentinos en el escenario somos muy pocos pocos debemos ser cuatro solamente de 50 4 o 5 de 50 artistas uno de esos argentinos es rosarino y sos vos si soy yo si de Ñulo o de central de central de central como Pito Pá, El Negro Almedo, Contana Rosa son muchos son los mejores y ese rosarino es mago ilusionista si así es mago ilusionista desde no de aquí de Tiani desde antes incluso desde que era muy chico cuántos años y a los cinco años seis años ya la magia me gustaba muchísimo mis juegos eran hacer magia entretener a mis amigos o vecinos pero ese juego luego se hizo un hobby es ya más más serio ya con con pequeños actos los números el trucos de magia que iba adquiriendo en cajas de magia que se vendían en aquella época bueno esto me hizo me hizo ser profesional y muy joven a los 14 años ya me empecé a dedicar a la magia profesionalmente la magia tiene algo de sobrenatural hay algo hay algo de de surrealista en la magia en el acto de ilusionismo yo no te diría que tengo poderes mágicos pero pero te diría que tengo tengo la habilidad de decirles al público y hacer efectos mágicos con con el público que convence y y y y y y son mágicos de verdad y abajo del escenario en la calle donde sea hiciste magia alguna vez aprovechaste esos dones ese don que tenés bueno normalmente a veces a veces a veces hago alguna cosita pero normalmente en mí como mi especialidad es el uso es el ilusionismo y ilusionismo son grandes efectos aquí hacemos aparecer un helicóptero desaparecemos mujeres y aparecen en otro lugar la teletransportación desaparezco con una moto en el aire y aparezco por aquí por el medio de la platea hago desaparecer 40 artistas en escena en fin son todas grandes grandes efectos entonces si vos decís y fuera del escenario bueno los grandes efectos aquí los vemos esta es la cancha aquí hay que venir a verlo en tierra espectacular